Música 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 Gracias Franklin Que va a ser este Por que salga No molestes Ya me voy a ir Genesis gracias Música 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 No, no directamente eso No está mi abuela en la casa Ya me voy a ver De verdad pues Frankie No te creo man Muchas gracias Ahorita aprovechemos Mañana van a salir esos videos Gracias Juan, gracias Frankie Gracias mi Frankie Espérate los dobles Frankie Salga, mandate un león Vaya ahora, sí, sí Dale, ahorita es un doble El león Gracias, gracias Frankie Gracias mi Frankie Te voy a ir a traer por eso Que ya está en el aeropuerto Gracias Enesí Sí, ma, yo te voy a traer No hay problema ¿Qué? Ya está en el aeropuerto VERY Nada, ahí no hay nada. Ya se me sanaron. Mira, este que se me reventó rápido, se me sanó. Gracias, Eme. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Pero yo no entiendo como a ustedes se les pela de aquí. Y la fuerza la tiene. Porque también, no sé, no sé. De las personas de aquí, no sé. En las bichas también hacemos bastante fuerza así con todas, apretamos la mano. Gracias. Pero ahorita no las aguanto, vieras cómo me costó bañarme. Aquí me iban curando, a mí igual, con el champús, amigos, se me decían que se grabaron un buen día. Gracias. Ya pasó el combate. Yo abriendo. Mascutas, por favor, también tienen que tener en consideración todo, todo, todo. Los niños llevan en Perú. ¿Dónde se pasó? Despegué los gallos. ¿Por qué, Raúl? ¿Por qué? Yo a menos ayer desde Ecuador. Saludos a José García, me deciones. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Sí, mamá. No, no. No, no, no. a a a a a a a Mañana van a salir esos videos, no lo van a ver. Me quitamos la guía, me quitó mi guía. En la calle, me quitamos la guía. Me quitamos la guía. Me quitamos la guía. Me quitamos la guía. ¿Está bueno? Gente, no puedo creer, por el mismo va a perder. Ya me voy, Henry. Mira, mira, guarda y nos vamos después. ¡Salud! ¡Gracias! Bien. Vigilante, el mío nos regañó. No podía estar aquí. Ya me voy a mover. Voy a ir a comprar unos panes. De los panes matar niños. Ahí, ve. Está bien, Cristina. Escribame. Hola, Lipito. Lo extraño. Saludos, Silvia. ¿Cómo está? Lipito. Lo extraño. Lo quiero ver mañana. Me voy a mover ahorita. Espérenme. Espérenme. Voy a comprarme un pan. Me voy a comprar un pan. Buenas. ¿Estás bueno? ¿Cuánto vale? 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 Estoy aquí, ve. Por la Gran Vía. Bueno, la Gran Vía. Gracias. Voy a ir a... Solo voy a hacer un mandado y me voy a ir. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale?